hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal yo soy Lizzy Williams y bueno esto es una smr comiendo mochis mochis classics y es que chicos estos mochis estos tipos de helados son muy famosos aquí en américa yo la verdad que cuando estaba en españa ya los conocí y tenía muchas ganas de comerlos y de probarlos porque los veía por vídeos en internet y todo esto y al final cuando he llegado aquí en américa y los he visto y los he probado los he comido pues chicos me han encantado y bueno chicos la verdad que me lo compraron hace dos días no pude grabar estos dos días el vídeo porque estábamos pintando la casa cambiando de todo esto como dije en el anterior vídeo estaba ocupada y bueno pues mi chico me los compró me los regaló y no pude evitar comerme algunos en estos dos días y bueno pues eso me he comido alguno pero he dejado pues eso otros para el vídeo porque así podía hacer el vídeo y bueno para los que me preguntan es gluten free y es que es lo que pone 90 calorías y bueno aquí tenéis todos los sabores que ellos tienen bueno pues cuando lo abres viene una caja que es el mochi de chocolate triple chocolate que como ven ya lo había abierto porque me comí alguno y el de fresa que son mis favoritos actualmente son mis favoritos y también está abierto pero bueno y eso chicos pues vamos a empezar a comerlos voy a empezar a abrirlos y bueno me he comido dos de cada creo que dos de aquí y dos de chocolate y todavía me quedan cuatro así que voy bien para el vídeo y bueno vienen así y la verdad que son grandes están muy bien los de chocolate están muy bien de tamaño y tenemos los de chocolate que vienen a lo mismo como les dije me he comido dos todavía tengo cuatro y ups son grandes también y bueno los mochis son un tipo de helado japonés en coreano también porque me estoy un poco documentando y es como o sea la masa que lleva el mochi es como masa de arroz que lo hacen ellos y por dentro es lo que es el helado que no me salía así que voy a empezar a probar tengo abierto el de fresa y el de chocolate así que voy a empezar con mi favorito que es el de fresa como dije chicos es mi súper favorito y como veis pues es lo que es la masa del mochi lo de arroz y lo de adentro es el helado a ver si lo podéis ver más o menos ahí lo tenéis chicos está buenísimo y aquí en américa cuestan baratos y bueno nada chicos poco que contaros la verdad vamos a probar el de chocolate y bueno chicos vamos a probar el de chocolate que bueno ya lo había probado pero está súper bueno y lo mejor de todo chicos es que lleva como pepitas de chocolate no sé si las veis y está buenísimo lo malo chicos es que tengo las encías muy sensibles y a veces me cuesta mucho comerlos sin que me duela porque tienen que estar congelados como el helado los de fresa son absolutamente mis favoritos chicos y me voy a comer el último no sé por qué razón chicos pero noto que este mochi me hace más daño la encía que el otro entonces es porque está más congelado igual se puede ver la verdad chicos que tiene un cierto toque a nutella que me atrae bastante y como no mi botella de agua esta lámpara me tiene loca no sé si se va a escuchar ruido en el en la parte de atrás en el background del vídeo porque es que no sé que se mueve mucho porque la ventana está abierta hace calor y me tiene loca estoy por apartarla y en fin y bueno chicos que se mueve mucho ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Que os haya relajado O que, bueno, simplemente Eso que os haya gustado, no sé Muchísimas gracias a todos mis suscriptores que ya somos una gran familia adiós